Ya, se acabaron los análisis o las especulaciones, ahora entre el análisis pero ya con nombres sobre la mesa. Veinticuatro, no vamos a decir todos nuevos rostros, pero sí una buena parte de ellos... Es un gabinete novedoso, hay que decirlo, ¿no? Hay una parte de ellos que es novedoso, que son personas que no estaban en la primera línea política del último tiempo. Y también hay que decir que es un gabinete joven, a pesar de que tampoco son tan... Son jóvenes pero no tanto. Claro, lo que yo quiero decir aquí es que... Experiencia ya hay. Claro, hay experiencia en la actividad pública. ¿Por qué digo que no son tan jóvenes? Porque lo que ocurrió es que, luego de la recuperación de la democracia, quienes coparon el espacio político, básicamente, fueron los políticos que habían sido desplazados en el año 1973 con el golpe militar. Una generación, digamos, que ya venía envejecida por los años de dictadura. Y que le costó muchísimo renovarse. Hay toda una generación intermedia que simplemente ahí no encontró su espacio, o no le dejaron espacio, o no conquistó su espacio, porque los espacios también se conquistan. Y se fueron al mundo privado. Claro, porque yo quiero recordar, por ejemplo, que si uno mira, siempre hay figuras de experiencia en todas partes, pero hay muchos gobiernos, el gobierno de Rodolfo Frey Montalva, por ejemplo, fue un gobierno con muchos, muchos jóvenes. Está el emblemático caso de Andrés Saldívar, ya, todos lo mencionan, ¿cierto? Un ministro de Hacienda con veintitantos años. Pero también la Unidad Popular también tuvo contingentes jóvenes. Quizás no la primera línea de los ministerios, pero sí. Por eso yo quiero decir que una persona en política, una persona de treintitantos años, ya una persona que tiene cierto bagaje, cierta experiencia. Lo que pasa es que en nuestra transición, y probablemente eso explica en parte el deterioro de los partidos políticos, claro, los jóvenes eran tipo treintañeros. O sea, ¿cuántas veces vimos presidentes de juventudes que eran ya unos señores...? Claro, de treinta... y eso hasta hace un par de años atrás. Decían, vamos a... presentamos al presidente a juventud, de cualquier partido tenía treinta años. Igual fue el drama, que estos partidos más tradicionales empezaron a ver que sus presidentes... Esto es bien retórico lo que voy a decir, no es exactamente así, pero simbólicamente es muy importante. Estos partidos empezaron a ver que los presidentes de sus juventudes eran más viejos que los líderes prácticamente principales de las fuerzas emergentes en la política en la izquierda. Entonces la centro-izquierda tenía unos jóvenes que eran más viejos que los líderes de sus competidores. Así fue como les fue, particularmente en la votación juvenil. Entonces, hoy día un gabinete novedoso, con hartos independientes, mayoría de mujeres muy relevantes. Esto ha sido destacado... Catorce mujeres, diez hombres y da vuelta al mundo. Los portales de noticias en todo el mundo, esto ha sido destacado muchísimo. La presencia, en primer lugar, de jóvenes, la presencia mayoritaria de mujeres y algunos independientes muy... con un perfil técnico, ¿no es cierto? En materia medioambiental, por ejemplo... En ciencia, un tremendo currículum. Personas reconocidas. Entonces, ahora, esto genera muchísimas expectativas. Yo quiero mencionar dos cosas también. No hay que dejar pasar que en su discurso, el presidente electo hizo dos reconocimientos a lo actual gobierno. Uno, reconocimiento por la facilidad para el traspaso de bando, las facilidades que está dando la actual administración. Para las coordinaciones que se están dando. Y lo otro, lo que calificó como exitosa estrategia de vacunación ante la cual el gobierno, por la pandemia, que tendrá que mantener. Porque definió algunos hitos, ¿no es cierto? Dijo, la situación sanitaria y la recuperación económica. Pero lo otro, además, el poner cimientos de las grandes reformas del programa. Sí. También acompañar a la Convención Constitucional para la elaboración de una nueva Constitución. Y probablemente el tema del programa va a ser el tema clave. Lo conversamos fuera de micrófono. ¿Cuánto del hermetismo que logró mantener? Mira, había una lista, si uno tomaba las listas que circulaban... Si uno tomaba las listas que circulaban de los 24 ministerios, te diría que hay por lo menos, sí, hay unos 14, 15, donde muchos de los nombres que sonaban finalmente no fueron. De hecho, ya hay una lista de los que no fueron. Los que se aseguraba que podían ir a un ministerio y que no... Esto habla de una capacidad de cierto hermetismo, de cierta lealtad en torno al círculo más estrecho del presidente Boric. Pero también habla, y lo contábamos en la mañana, Néstor, bueno, que los partidos políticos efectivamente no estuvieron en el debate de la designación de... Propusieron nombres, como ocurre. Pero muchas veces, más que proponen nombres, también negocian, acuerdan y consiguen. Esta vez no ocurrió así y... Es que no se podría decir que es una coalición. Porque no es la coalición que, por ejemplo, que llevó a Michel Bachelet en su segundo gobierno con el Partido Comunista, que si bien no tenía un asiento asegurado en la primera etapa dentro del comité político, después sí lo tuvo. Era una coalición, o sea, había una resolución. Era muy notable, porque esto es una coalición que llega al poder, que designa ministro, pero que además incorpora al gabinete miembros de otra coalición. Perdedora en las elecciones, en las primarias. Y muy perdedora en los procesos eleccionarios del año pasado. Pero lo incorpora. ¿Por qué? Bueno, porque también esto puede ser una maniolo. Bueno, buscar ensanchar la base, porque en el Parlamento... Sí, pero lo ha reconocido, el propio presidente lo dice. Porque en el Parlamento, digamos, van a requerir los votos de esa gente. O sea, hoy día hay un ministro radical. Todavía le faltan 12 votos en la Cámara de Diputados. Hoy día hay un ministro radical. Sí, Marcelo Hernando. Y uno dice, oye, pero el Partido Radical, que mal le fue, ¿no es cierto? Bueno, pero uno podrá decir... Sigue sobreviviendo. Pero uno podrá decir, si con ese ministro radical se aseguran los votos, pero así cuadrados de los radicales, de los diputados, a todo evento, bueno, puede ser efectivamente una buena maniobra. Pero sobre todo el ensanchamiento del abate. Ahora, yo, solo por Marcelo Hernando, yo no sé si tiene que ver... Sí, hay un gesto, evidentemente, es militante del Partido Radical, pero para quienes reporteamos hace mucho, Marcelo Hernando ha sido bastante quisquillosa en la fiscalización de Codelco y varias empresas ligadas al mundo de la minería, así como también en el área de la salud. Entonces, yo me imaginaba cuando la nombran a Marcelo Hernando, que ya algo se especulaba. Bueno, yo creo que Codelco vamos a ver si va a tener ese mismo ajuste que tuvo como parlamentaria para estar encima de cada uno de esos procesos. Y con lupa, tal como lo hizo cuando era diputada. ¿Será parte de su tarea? Sí, por eso va a ser bien entretenido. Parte de su tarea será lograr, digamos, que Codelco mejore, ¿no? Claro. En materia de eficiencia. De todo tipo. Claro. Pero ahí están. Mario Marcel. No, Mario Marcel es como el... Mario Marcel, sin estar presente en la ceremonia. Que habló recién ahora, digamos. A través de un comunicado. A seis de la tarde. Ha sido, digamos, él, no sé si él, pero una de las figuras de la jornada. No es exactamente igual, pero la bolsa hoy día subió significativamente. El precio del dólar bajó. O sea, se fortaleció la moneda nacional. Algunos dicen que podrá ser... Entre Marcel y cobre, digámoslo así. Sí, pero claro. Es interesante además la declaración que emite Mario Marcel, porque dice que su tarea es efectivamente cuidar los equilibrios macroeconómicos, pero garantizar que el programa, las reformas, sean sostenibles en el tiempo y no geren déficit. Algunos dirán, ¿la cuadratura del círculo? Quizás no la cuadratura del círculo, pero sí la búsqueda de un equilibrio que no se ve fácil. No, no. Mira, algunos dicen, ¿será Mario Marcel un superministro? Lo dijo aquí Rodrigo Piñilillo, ¿no es cierto que sabe? Con formación de gabinete, el exministro del interior del segundo... ¿Cómo ocurrió con Andrés Velasco? ¿En qué sentido, superministro? Bueno, que tendrá que... no tendrá la última palabra. No, siempre la tiene el presidente, pero quién sabe de economía de... Su palabra tendrá peso a la hora de tomar decisiones políticas, porque, según lo ha señalado el propio presidente electo y el propio Mario Marcel, aquí se requieren emprender reformas, pero que sean sustentables en el tiempo y que no generen déficit. Que no descuadren la economía. Porque una de las tareas que se ha propuesto, uno de los desafíos que menciona el presidente Boric, el presidente electo, es efectivamente recuperar la economía. Ahora interesante la señal de Marcel, porque él estaba, alguien podría decir, tranquilo, cuatro años, con un atrevendo desafío por los momentos económicos que se viven, no solo en Chile, sino en el mundo, con la inflación. Tenía un trabajo, entre comillas, tranquilo desde el Banco Central. Había sido ratificado, lleno de reconocimiento. Recuerden que estamos hablando de a quién se le dio incluso el reconocimiento del mejor presidente del Banco Central en el mundo. O sea, estamos hablando de una persona que se le ha reconocido a nivel internacional, también su posición, su postura, mesurado, mesurado. Ha levantado la voz, por ejemplo, con el tema de los retiros, cuando lo tiene que hacer. Y deja ese espacio de confort, de reconocimiento, de tranquilidad, para irse a un gobierno lleno de desafíos. Y yo creo que ahí tiene un mérito, Mario Marcel, que es intentarlo, hasta el último intentarlo. Ahora, yo insisto en la novedad del gabinete, es ni más ni menos que la expresión, la síntesis o la explicitación de algo que ha ocurrido en Chile, que es un cambio, o sea, la irrupción de una generación joven, la irrupción de una generación joven con demandas de reformas profundas, y por lo tanto, para esa reforma, para esa novedad, se requieren también caras nuevas, que es lo que hoy día se ha ofrecido. Va a ser muy importante también la conformación de los equipos ministeriales, subsecretarios, tú mencionabas, el subsecretario del interior, clave en lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Hoy día hay dos personas nuevamente asesinadas, ejecutadas, porque parece que fueron emboscadas en... Pero, nuevamente, en la semana va a ser una semana roja, porque hay muertos por todos lados en la región macrozona sur. Y por lo tanto, cuando se destine el subsecretario del interior, va a ser relevante, ¿quién va a ser? Pero que impronta se le va a querer dar a un cargo que es muy, muy complejo. Y cada ministro tiene que conformar su equipo. Sí, bueno, tienen tiempo. El próximo viernes se reúnen con el presidente nuevamente todos. Definir tareas, prioridades. Definir, claro. Normalmente los gobiernos presentan eso de las propuestas para los 100 primeros días, donde van los proyectos de ley. El impulso inicial es muy, muy relevante. El ritmo legislativo. Son periodos cortos de gobierno, son cuatro años. Son cuatro años. Lo que se hace en primer año es el impulso, si no ya después, como que todo empieza a trabarse. Claro, no tengan partida de caballo inglés, porque otro... Michel Bachelet en 2014 fue una batería, y fue lo que fue el año 2014. Que fue importante, porque sacaron reforma tributaria, sacaron la reforma al sistema binominal, sacaron reforma, un recuerdo, dos o tres más, reforma educacional. Pero con un dato, Néstor, ¿tenías mayoría en el Congreso? Sí, tenían mayoría. Hoy día le faltan... Voy a insistir en este punto, porque es importante, 12 votos en la Cámara de Diputados. O sea, no es que tengan asegurado, pero para poder respirar tranquilo, Yorio Jackson va a necesitar 12 votos todavía. 12 votos no son claramente opositores tampoco. No, 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 no. No, 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 que es claro. Son opositores. No, no, pero necesita tener esa voluntad sistemática. No son votos de Chile, vamos, a eso me refiero. No, no, no. Pero sí necesita esos 12 votos de forma sistemática para ir a pirquinear cuando necesite los votos en la Cámara de Diputados. En el Senado es mucho más complejo todavía. Pero interesante. Muy interesante. Y yo no quiero dejar de mencionar, antes de que nos vayamos a la pausa, ha fallecido Leonor Oyarzón. Oyarzón, 102 años. Sí, la viuda del expresidente Patricio Deluín. 102 años. Bueno, se van las generaciones. También es sintomático en el sentido de generaciones políticas que nos dejan, ¿no? Pero también hay que reconocer la... A ver, el rol que ella tuvo, uno podrá hacer un rol discreto, no fue para nada discreto. En momentos muy, muy difíciles, una vez reinstalada la democracia, y yo diría, con qué, no sé si la palabra es garbo, pero con qué solemnidad incluso Leonor Oyarzón acompañó a Patricio Deluín en esos cuatro años muy difíciles y tormentosos que por lo menos eso de lo tormentoso en ella no se vieron. Siempre hay muy hidalga. Creo fundaciones... Yo creo que es una gran figura. Sí. Creo fundaciones como Prodemu que hasta el día de hoy... Porque, a ver, se pueden crear muchas cosas que después se mantienen porque sí, pero increíble que esas fundaciones que se crearon en los noventa hasta el día de hoy sí han ido transformando, se han ido evolucionando, pero que siguen siendo una fortaleza, un pilar importante. Prodemu, imagínense, en los noventa todo el trabajo social que se hacía en el Puerta de Adentro con mujeres. Ya. Murió en su casa donde estuvo junto a Patricio Deluín durante... La casa de siempre. La casa de siempre. Por lo demás. Información independiente. Opinión independiente.